La Avellana Bruja Esta lobuna muy fuerte que viene por su padre el Pozo Azul Juramento que hablar de él, sin palabras a su madre del 7 Avellana que la pueden ver en el lote 6 impecable genética y gran condición funcional y gran condición funcional y gran condición funcional